Vamos ahora al aspecto internacional, nos trasladamos a Santa Cruz de la Sierra, una de las ciudades más importantes de Bolívar, y está nuestra enviada especial, el ministro de Patricia Bolívar, con la cobertura de la vicepresidenta ejecutiva de la República. Un saludo a todos los presentes, agradeciendo a la Escuela de Gestión Local que nos ha invitado, saludos a los expresidentes, todos abogados, por cierto, qué peligro para la humanidad. Bueno, yo traía una presentación que Marco acaba de destruir por completo, voy a tratar de resumir. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿La podemos proyectar? Y hemos escuchado, bueno, voy a ir respondiendo, hemos escuchado cómo los expresidentes han, de alguna u otra manera, reflejado los problemas que vive actualmente nuestra América Latina y el Caribe. Incluso agradezco al expresidente Zapatero desde su visión, desde España, pero yo sé que es un gran latinoamericano y caribeño, ama esta región. Y cuando vemos los principales problemas, muchos, es la región más desigual del planeta, su cuenta corriente, hay que decirlo así, es un verdadero desastre, esta es una región que no produce, que es extractivista, como dijo el presidente Samper, es una región que vive principalmente de la movilidad humana de sus migrantes, de las remesas, unos números realmente impresionantes. Pero si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es el principal problema? Bueno, además de ser también la región más desconectada en infraestructuras, una región que no se pensó como región, sino hacia lo externo, desde el punto de vista de la conectividad, el transporte. Si ustedes me preguntan a mí, yo digo que el principal problema es la desorientación geopolítica sobre lo que significa el bolivarianismo versus el monroísmo. Y allí la necesidad que creo que han hablado todos los expresidentes de la unión, la unión latinoamericana y caribeña, repensarnos, reorientarnos histórica y geopolíticamente. Nuestro relacionamiento a lo interno también desde el punto de vista de las exportaciones es una de las más bajas que hay en el planeta y refleja mucho lo que ha sido la política del impacto de la doctrina Monroe en nuestra región. Y allí, bueno, ha sido gracias a la desunión política y por eso la relevancia de UNASUR, los tiempos que vivimos de UNASUR y de la CELAC, de que nosotros podamos recuperar esos anillos. Luego tu pregunta, Marco, tiene que ver específicamente con la sanción. Bueno, una lámina que es esta, quisiera mostrarla. Este es el sistema financiero internacional, el sistema de mensajería financiero SWIFT, donde todas las operaciones, transacciones financieras en el mundo parten y salen de los Estados Unidos de Norteamérica, una muy pequeña de Alemania por lo que tiene que ver el sistema europeo, pero en general el conjunto, el sistema financiero internacional lo gobierna los Estados Unidos de Norteamérica. De tal manera que este se convierte, yo diría, en uno de los instrumentos de agresión económica más exquisito que tiene hoy el hegemón en el mundo, que con solo apretar un botón excluye a un país del sistema financiero internacional. Por eso yo creo que la convocatoria que se ha hecho, una nueva arquitectura financiera regional, es imprescindible. Es imprescindible si de verdad nosotros no queremos estar expuestos, y lo hablo ya como venezolanas, donde en cinco años se tramó y se ejecutó uno de los bloqueos más terribles que hemos conocido. Hoy en el mundo hay más de 26 mil medidas coercitivas unilaterales, y de esas 26 mil medidas coercitivas unilaterales, Venezuela tiene 930, pero en 10 países están concentrados el 96% de estas medidas coercitivas unilaterales. Eso ha llevado a que en el año 2023 se realizaron más de 14 eventos a nivel mundial sobre la desdolarización, y empezaron países, principales productores petroleros, a decir, bueno, nuestro petróleo lo vamos a vender en yuanes, en la dicotomía actual, dólar yuan, donde sabemos que el dólar ha tenido un leve descenso como moneda de reserva, pero se ha incrementado como medio de pago, se ha incrementado como moneda crediticia, se ha incrementado como moneda de deuda, y si nosotros queremos pensar en una nueva arquitectura financiera, tenemos que comerciar en nuestras monedas, tenemos que compensar en nuestras monedas, tenemos que ahorrar en nuestras monedas, tenemos que financiarnos en nuestras monedas nacionales y locales. Creo que ahí ha abierto paso de manera importante los BRICS, y ahora los BRICS Plus, pero sin embargo queda mucho por hacer, queda mucho por hacer. Si nosotros, si nosotros seguimos sometidos al dominio estadounidense para el sistema financiero internacional basado en relaciones comerciales, es muy difícil que podamos tener una nueva arquitectura financiera internacional donde no le ocurra lo que le ocurrió a Venezuela, que en un segundo Venezuela perdió, escúchese bien, en un segundo perdió casi el 77% de sus corresponsales internacionales. Quiere decir esto que el hegemón somete y usa las medidas coercitivas unilaterales o mal llamadas sanciones, las utiliza como medio de extorsión a los países no alineados a sus instrucciones, no alineados a su lineamiento, y se convierte de esta manera, junto a la guerra, o podríamos decir presidente Zapatero, es la guerra, se convierte en el eje central de la política exterior de los Estados Unidos. Bueno, allí ustedes ven, o todavía no la vamos a ver, estamos en los corresponsales de Venezuela, en esta lámina que yo estoy mostrando, ustedes verán, cómo fue el periodo Bush en imposición de sanciones al mundo, cómo fue el periodo Obama, las barras en azul, cómo fue el periodo Trump, las barras en amarillo, y el periodo Biden, que se resalta tremendamente por todo lo que ha sido el bloqueo contra Rusia, a raíz del conflicto Ucrania-Rusia. Hoy, al día de hoy, el 31 países están sancionados, pero esos 31 países representan el 28% de la población mundial, y el 72% ocupa el territorio del planeta. Imagínense ustedes el impacto que tiene sobre la vida de los ciudadanos, de las ciudadanas, que, al igual que Venezuela, hemos tenido que buscar caminos propios para sobreponernos a un bloqueo de una magnitud que sería muy difícil de recapitular para cualquier país. Lo vimos durante la pandemia del COVID-19, cuando se resintió la economía mundial. Y yo veía a Europa y decía, pero es que eso no es ni el 3% de lo que le han aplicado a Venezuela. Exclusión del sistema financiero, exclusión comercial. Venezuela para pagar un rente civil. Ustedes saben, la antiviral para la COVID-19, uno de ellos tenía que darle la vuelta a 0,7 países para que llegara a Venezuela. Es decir, la exclusión de la vida económica, la comercial y financiera del mundo, nos lleva a nosotros a repensar nuevos caminos. Solamente para mostrarles el impacto que tuvo en Venezuela en la producción petrolera, que, como ustedes saben, no solamente es la principal fuente de ingresos para Venezuela, representa también el principal producto de exportación de América Latina y del Caribe. Ahora, bloquear a Venezuela ha impactado en nuestra región. Y ha impactado no solamente a Sudamérica, sino también el impacto que ha tenido en aquellos países que formaban parte de Petrocaribe y el ejemplo más terrible desde el punto de vista humanitario lo vemos hoy en Haití. Venezuela, a través de Petrocaribe, apoyó con 4 mil millones de dólares a este hermano país. ¿Dónde está Haití hoy? ¿De quién es la responsabilidad de que Haití esté como esté y que ahora signifique el comodín para avalar la intervención militar de Haití? Porque es una invasión lo que está previsto en Haití. ¿Y quién ha sido el principal responsable? Los que sancionaron y bloquearon a Venezuela. Los que impidieron el programa Petrocaribe. Así que ahí está la inmoralidad. Pero cuando nosotros vemos el impacto en la industria petrolera venezolana entre los años 2015 y 2023 Venezuela dejó de producir casi 3 mil 400 millones de barriles. El equivalente a 232 mil millones de dólares. Son números que se dicen. Pero vivirlo como país donde la caída, el shock externo que vivió Venezuela fue del 99% de sus ingresos. Imagínense la repercusión que ha podido tener en la vida nacional. Pero cuando nosotros lo medimos a nivel de Producto Interno Bruto, ahí actualmente el Banco Central de Venezuela ha actualizado una cifra que nos lleva casi a 700 mil millones de dólares el impacto de este bloqueo grosero, criminal y legítimo sobre la economía venezolana. Bueno, volviendo al tema de las sanciones, yo decía 26 mil 162 sanciones aplicadas a 31 países. Ahí está. Los principales países donde está concentrado el 96% Rusia, Corea del Norte, Irán, Siria, Venezuela, Irak. Como decía el presidente Fernández, principalmente países productores de petróleo, productores de energía, que encara hoy la humanidad genera un desafío no solamente desde el punto de vista energético, sino también desde el punto de vista climático y la adaptación que se debe hacer en esa dirección. Nosotros, Marco, hemos hecho una comparación. Países, bombas que cayeron en algunos países europeos durante la Segunda Guerra Mundial, cuál fue el impacto en el Producto Interno Bruto, en el caso, por ejemplo, de Alemania y Francia, y el caso de Venezuela, donde no han caído las bombas físicamente, pero ha caído la agresión económica de una manera bárbara, convirtiéndose en violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos. Yo, bueno, para terminar su pregunta, muy bien, quería solamente citar, ¿no?, porque nosotros hemos llevado este caso del bloqueo criminal contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional, que por supuesto no se ha pronunciado, ni ha dicho nada, pero los principales articuladores del bloqueo contra Venezuela han hecho este tipo de declaraciones. Departamento de Estado en 2018, las medidas contra Venezuela están funcionando, las sanciones que hemos adoptado han obligado al país a caer en default, tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA, su compañía petrolera. y lo que estamos viendo es un colapso total, entonces nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona y la mantendremos. Imagínense ustedes un país en el mundo, el hegemón en el mundo, que para ellos ser victoriosos es causar colapsos totales en los países como el que causaron y están causando en Haití. para ellos y por eso presidente Zapatero, la política central hegemónica hoy es la guerra, es la destrucción. Nunca he visto al gobierno de los Estados Unidos llegando a un desierto, llegando a África a sembrar un árbol, por ejemplo, a sembrar vida. Siempre llegan a la destrucción. Luego un ex embajador de los Estados Unidos, la mejor solución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por meses o quizás años, no podemos aplicar estas medidas y pretender que no tendrán impacto sobre las personas. Un genocidio económico y social es lo que se ha cometido contra Venezuela y por eso vemos hoy el genocidio contra Palestina como una extensión de una misma política que es la destrucción de la humanidad arrasar con los pueblos y que sobreviva de una manera escandalosa el capital especulativo como lo vivimos durante la COVID-19 como bien dijo usted Presidente Fernando. La COVID-19 nos demostró la desigualdad, las asimetrías, los desequilibrios, la concentración de capital, cómo crecieron más los capitales, cómo se concentró más el capital en las grandes farmacéuticas. Tuvo un sentido económico aunque causó sufrimiento, nos causó sufrimiento a todos los pueblos. Luego Donald Trump el año pasado dijo ¿qué les parece que estamos comprando petróleo a Venezuela? Al irme Venezuela estaba lista para colapsar, nos habríamos hecho de ella, hubiéramos tomado todo su petróleo, hubiera sido justo al lado pero ahora compramos petróleo a Venezuela. Puedes creerlo, nadie puede creerlo, dice Trump, no yo. Y hemos visto realmente situaciones absurdas porque todo el engranaje que se creó para el bloqueo en Venezuela tuvo un basamento del mal llamado reconocimiento del gobierno en Venezuela cuando en el año 2019 ellos agarraron un X en una plaza y dijeron es el nuevo presidente de Venezuela y se sumaron una cantidad de decenas de países occidentales el bloque europeo entre ellos una barbaridad alguien que nunca había sido sometido a una elección para ganar la presidencia de la república ellos pensaron que con la fuerza que con la fuerza que con la extorsión el chantaje la maniobra contra nuestro país iban a desconocer la voluntad del pueblo venezolano entonces ellos dijeron este es el presidente de Venezuela y como este es el presidente de Venezuela él es el que va a manejar los recursos de Venezuela los activos de Venezuela en el exterior y así se robaron CITGO en los Estados Unidos y yo siempre se lo digo al mundo capitalista comercial el que tenga país que tenga activos en los Estados Unidos no se sienta seguro porque de un día a otro le dicen usted no es el gobierno el gobierno es la burriquita que está aquí en la esquina y ese es el que yo reconozco ¿para qué? para quedarme con sus recursos o como nos ocurre a nosotros que tuvimos que vivir la cosa tan absurda de un juicio por el oro de Venezuela en el banco de Inglaterra y entonces dicen a que no sabemos cuál es el gobierno primero dijeron que nosotros no éramos el gobierno de Venezuela sino al que ellos dijeron que era presidente de Venezuela pasaron cinco años y dijeron no, él tampoco es presidente pero entonces ahora no hay gobierno en Venezuela y fuimos a un juicio y en el juicio el supuesto presidente del banco central de Venezuela que había puesto este supuesto presidente del país dijo que desde el año 2014 vive en Miami y que tiene una venta de hamburguesas el presidente del banco central de Venezuela imagínense ustedes y entonces el juez inglés le pregunta pero ajá pero de qué vive usted no, yo tengo un negocio de venta de hamburguesas yo hago y vendo hamburguesas imagínense ustedes el banco central de Venezuela en Miami la cosa es absurda pero que en última instancia lo que están evidenciando es la acción criminal para robarse los activos de Venezuela o lo que está congelado en cuenta más de 22 mil millones de dólares líquidos congelados que incluyen el oro y todo bajo la excusa de que no saben cuál es el gobierno venezolano o el Fondo Monetario Internacional los 5 mil millones de dólares aprobados por los DEC durante la pandemia usted va y le dice al Fondo Monetario Internacional el dinero de Venezuela sí, pero no lo podemos liquidar porque no sabemos quién gobierna allá pero sus embajadores están en Venezuela sus embajadores viven y son favorecidos por la política de inmunidad y privilegio que deben gozar los diplomáticos en nuestro país Venezuela el banco central dirige su política monetaria cambiaria pero son los absurdos criminales porque en última instancia es una tendencia criminal donde las reglas no existen donde el derecho internacional no rige y lo único que rige es la barbarie así que bueno eso en pocas palabras lo que ha sido este proceso de bloqueo contra Venezuela y lo esperanzador que es de cómo el pueblo venezolano solo solo en una gran unión nacional donde se ha evidenciado un espíritu donde confluyen las distintas tendencias visiones pluralidades opináticas confluyen en una sola vía que es recuperar a Venezuela y eso es lo que hemos estado viendo a partir del segundo semestre del 2021 donde la economía venezolana empieza a recuperarse con esfuerzo propio pero sigue siendo una economía bloqueada y lo que decía Marco refería a Marco sobre los acuerdos de Barbados no es otra cosa más que una política de chantaje y extorsión no es que levantaron las sanciones no es que levantaron el bloqueo como están obligados según el acuerdo de Barbados no es una política de licencia donde ellos van creen que pueden ir que pueden ir dibujando la política nacional o sus intereses nacionales conforme al chantaje y a la extorsión de dar o quitar una licencia la verdad verdadera es que Venezuela está preparada está preparada para vivir sin las licencias y Venezuela está preparada para seguir derrotando el bloqueo criminal en unión nacional gracias vicepresidenta muchísimas gracias perfecto no 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 además corresponde parella parella de género en el tiempo al menos y además muy importante escuchar la voz de Venezuela gracias vicepresidenta muchísimas gracias